El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, confirmó en las últimas horas que habrá medidas adicionales para fin de año en la capital de Córdoba. Regirá toque de queda el 31 de diciembre de 2020 y el 1 de enero de 2021, a partir de las 9 de la noche hasta las 12 del mediodía del día siguiente cada día. Las medidas se adoptan luego de analizar las cifras del 24 y 25 de diciembre. Revisamos con Policía Metropolitana y Secretaría de Gobierno las cifras de seguridad del 24 y 25 de diciembre, fechas en las que adoptamos las medidas de toque de queda preventivo. El 24 de diciembre el comportamiento ciudadano fue bueno. No pasó lo mismo el día 25, indicó el mandatario. Agregó que el 25 de diciembre en solo siete horas se registraron 85 riñas, dos de ellas con un resultado trágico, dos muertes. El alcalde recordó que el toque de queda del 24 y 25 de diciembre se adoptó con el fin de evitar las aglomeraciones, pues son festividades que congregan muchas personas y se convierten en foco de contagio de COVID-19. Por otro lado, hay ley seca que regirá desde las 9 de la noche del día 31 de diciembre de 2020 hasta las 6 de la mañana del sábado 2 de enero de 2021.